Música La camufla aquí La camufla aquí Aquí estoy con los niños Mirad mi botella de whisky que va a comprar para Reyes Música La novia, la novia! ALEEEEEEEE! Bueno esa señor! Las Fainas... Todos los gitanos son de chistes. Ve a la vieja... con 60 años. Hombre, a ver la gracia era para ti, para parar. La gracia era para mí, por favor, para mí. Tico Flamenco presenta. Hola, hola. Están guapas. Están guapas. Tocaste el alcohol. Están guapas. Están guapas. Escuela de Número. Están guapas. Alvino, la pegajaje. Por eso cantos míos, bailo y lloro, cuando es mío. Y para que vayas, 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 vayas. Y para que vayas, 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 vayas. Y para que vayas, vayas, vayas.